A mí no me gustan los problemas, me gusta estar feliz todo el año Cuento con mucha gente a mi mando, pues soy el señor al que apodan el mayo Pa' una orden nomás doy la seña, y en amores yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda, como gallo giro, brinca el compa peña Cuando hay que moverse deprisa, un boludo rápido aterriza Y si hay que desplazarse por tierra, una troca blindada me lleva a la cita Sé muy bien que quieren atraparme, que el gobierno pretende encerrarme Pero se van a quedar queriendo, por más que le busquen, no van a encontrarme Para trocas las que me han rifado, para crianzas mi madre han mirado En el álamo, criaba ganado, también me he paseado allá por el salado Mis negocios siguen pa' delante, eslabones tengo en todas partes Mi compadre Lamberto Verdugo es de mis confianzas y es pieza importante Cuento con cuatro hijos queridos, serafín, los mayitos y el niño Son zampada igual que su padre, y saben que siempre contarán conmigo Ya me voy poniéndome el sombrero, con mi súper del once pasada Y sin hablar con tanto rodeo, me llamo Ismael, mi apellido Zambada